¡Otra! 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 ¡No se hace que instanto que tengo 온 cum puesto! En tamaño y color, ellos son los Bizmine Mons ¡Huyamos, hijo de Dios! Todo está fuera de control ¡Joder! ¡Joder! Junto a nuestros dígimos Lucharemos por el mundo Tramar la verdad Entender la tierra Y descubrir la verdad Me acuerdo a laifornia Y gritar ¡Divididos! ¡Papá Almor! ¡El Litán! Juego bebé Juego bebé